Hoy en Experto Animal te mostraremos 10 razas de perros que parecen zorros. ¡Vamos a verlos! 1. Spitz, finlandés. Esta es la raza de perro que más se parece al zorro rojo, tanto por su tamaño y morfología como por la coloración de su manto. Con orejas triangulares pequeñas y hocico acabado en punta, es un perro de tamaño muy similar al zorro, ya que acostumbra a pesar unos 14 kilos y medir unos 40 centímetros a la cruz. 2. Shiba Inu. Otro de los perros más parecidos al zorro, especialmente al rojo y al zorro veloz, es el Shiba Inu por su característico manto bicolor, sus orejas triangulares, su hocico puntiagudo y su cola peluda. Suele medir unos 40 centímetros a la cruz y pesar alrededor de 10 kilogramos. Este es un perro que parece un zorro pequeño, pero si lo que buscas es adoptar un perro que parece un zorro grande, el Akita Inu es prácticamente idéntico, pero con 45 kilos de peso y 60 centímetros de altura a la cruz. Descubre las diferencias entre el Shiba Inu y el Akita Inu en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 3. Pomsky. No es una raza reconocida oficialmente, sino un perro mestizo originario del cruce entre un Pomerania y el Husky siberiano. Aquellos ejemplares clasificados como de segunda generación son significativamente más parecidos al Pomerania, por lo que son precisamente estos los que consideramos como perro que parece un zorro, y además de distintas especies. Según el color de su manto, se asemejan al zorro rojo, al zorro ártico, al zorro gris o al zorro negro. 4. Perro esquimal americano. Dentro de los perros que parecen zorros árticos, el esquimal americano cumple con todos los requisitos. Tamaño, abundante pelaje blanco, orejas triangulares pequeñas, ojos redondeados y hocico puntiagudo. Pesa entre 8 y 16 kilos y mide de entre 35 a 48 centímetros a la cruz. 5. Volpino italiano. Otro perro parecido al zorro ártico y al rojo es el volpino italiano, caracterizado por su manto blanco unicolor o rojo, orejas triangulares y hocico acabado en punta. Mide unos 25 o 30 centímetros a la cruz y pesa alrededor de 4 a 5 kilos. De manera que estamos ante una raza miniatura. Según su estándar racial, se acepta el color crema en el manto, por lo que también podría ser un perro parecido al zorro fennec si presenta esta tonalidad. 6. Pomerania. ¿Quién no ve al pomerania como un zorro bebé? Con su adorable rostro y su manto esponjoso, sin duda nos recuerda a las crías de estos maravillosos animales, especialmente aquellas de especies de colores rocijos como el zorro rojo o el veloz. 7. Chihuahua. Si de perros que parecen zorros se trata, debemos hacer referencia a la variedad del chihuahua de pelo largo, especialmente aquellos ejemplares de color crema o blanco rojo por su similitud al zorro fennec en el primer caso y al zorro rojo en el segundo. Hacemos referencia al fennec, conocido también como zorro del desierto, precisamente por su reducido tamaño, hocico pequeño, orejas grandes y ojos saltones como el chihuahua. Aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te explicamos las ventajas de tener un chihuahua. 8. Pastor islandés. Es innegable el increíble parecido del pastor islandés con el zorro rojo, tanto por los colores del manto como por el tamaño, los rasgos faciales y la frondosa cola. Pesa entre 10 y 15 kilogramos y mide de 42 a 46 centímetros a la cruz, de manera que es un perro de tamaño pequeño. 9. Schieberg. Al mirar este perro automáticamente pensamos en el precioso zorro negro, con sus orejas triangulares, su hocico punte agudo, su manto negro azabache y su cola esponjosa, aunque en este caso el can la tiene bastante más corta. También es de tamaño pequeño, de entre 4 a 7 kilos y 25 a 33 centímetros de altura a la cruz. 10. Papillón. Finalmente destacamos otro de los perros que parecen zorros pequeños, especialmente zorros del desierto por sus grandes orejas y diminuto hocico, el papillón. Si bien es cierto que el manto no se asemeja al de fennec, sí coincide con el de otras especies de zorros, por lo que puede recordarnos a una mezcla de varias. Si quieres seguir conociendo otras razas de perros, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿convives con un perro de alguna de estas razas? ¡Hasta la próxima, expertos!